El Grupo Albornoz presenta el único noticiero de bienes raíces desde New York, Tu Casa TV. Bienvenidos una vez más aquí a Tu Casa TV. Les saluda su TV Realtor Marían Albornoz desde los estudios que están ubicados en nuestro broker company que se llama Colwell Bunker aquí en Tenafly y también en Nueva York. Nueva York y New Jersey. Y aquí estoy también con mi socia Dora Humana. Muchas gracias por siempre estar con nosotros, mi Dora. Y también tenemos a Sonia García, que aplauso porque de verdad que me encanta que tengas tu propia compañía en este momento. Dinos de qué se trata. A Phoenix Sider, sí, es una compañía de título, de seguro. ¿Qué en realidad hace una compañía de título? Porque mucha gente no entiende cuál es la función. Entonces, el título segura la casa cuando tú compras la casa porque lo que pasa es que cuando tú compras la casa hay muchas cosas que pueden venir. Vamos a ver, los taxis no se han pagado. Hay un, vamos a poner que el dueño no es el dueño de la casa. Eso son cosas importantes para verificar. Tienes que asegurar que esa casa es la persona que es en ese momento. Y cuando te hacen el título de cierre, tú tienes que asegurar que esa es su casa, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas. Es judgments que pasan de otra persona a otra persona que se puede pasar a la casa. Y es una cosa que tenemos que asegurar que no es por la comprador. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que asegurar que todo está bien y cuando tú compras la casa el título está limpio y el título es suyo. Es decir, que tendríamos que establecer una diferencia entre el seguro de la casa y el seguro del título. Digamos que el seguro de la casa asegura la parte física de la propiedad y el seguro del título asegura la parte legal de la propiedad que usted está comprando. Muy importante, desde mi punto de vista, tener ese título porque es una protección para usted, el que compra, pero también para el que da el dinero. Entonces, pero hay dos tipos de títulos, ¿verdad? Es decir, perdón, de seguro de títulos. Es decir, el que protege al banco y el que protege al dueño. Nos explica un poquito más. Sí, eso tenemos un owner's policy y tenemos un lender's policy. La póliza del dueño y la póliza del banco. Seguro que es, ¿cómo se dice? ¿Protection? Déjame hacer un wide shot y para que lo puedas cortar bien. Ok, muy bien. 5, 4. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es lo que es uno para el dueño y uno para el comprador. Entonces, vienen diciendo que todo lo que yo hice en el título de mi compañía, entonces seguro que esa persona va a tener el título limpio. Eso es seguro en la casa, que nada está mal con la casa y cuando nosotros cerremos no tiene screens, no tiene nada y que la casa también. Fíjate que yo tuve el caso de un short sale que en algún momento yo fui la agente y resulta que la pareja se estaba divorciando y entonces la señora tenía una deuda de una tarjeta de crédito. Pero la señora no estaba en el título, solamente estaba casada con el dueño de la casa. Y salía. Y salía, es decir, la compañía de títulos se tuvo que asegurar de que esa deuda estaba pagada porque de otra manera esa deuda como que cobijaba la propiedad. Entonces, a mí me parece que siempre he creído que cuando la compra involucra un down payment, una cuota inicial grande, usted definitivamente debe tener esta protección porque eso es la cobertura para el que compra, para el dinero que usted está incluyendo. Entonces, de pronto es un poquito difícil para nuestros seguidores que puedan comprender cómo funciona el título. Es decir, usted tiene, cuando nosotros compramos el título, es una protección por si acaso alguien tiene un reclamo en contra de esa propiedad. O que uno de ellos nada más quiera vender, por ejemplo, la esposa y el esposo, el esposo quiere vender y la esposa no sabía que iba a vender. Exacto. Por ejemplo. Ya, vamos a tener, como dijiste, tenemos que asegurar eso. Si una persona viene después del cierre y dice, no, esta es mi casa, no le vendiste con mi permiso y yo estaba en el título, seguramente tenemos que ir para atrás a ver si el trabajo se hizo bien. Y si esa persona dice, no, 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 ellos están casados, no tienen ninguna parte de él. O hay cuatro herederos y dos, y dos, no, sí. Sí, hay muchas cosas que pueden pasar y que también puedan tener algo de, ¿cómo es que se le dice? Cuestión legales, ¿cómo es que se le dice? Embargo, sentencias, embargos. Sí, que tengan algo en la casa que, por ejemplo, alguien demandó, que tengan algo ahí, una, es que no todavía. Un lien. Un lien, sí. Un lien, sí. Un lien en español. Sí, sí, un lien. Un judgment or un de la casa. Sí, 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 sí. Tenemos, porque vamos a ver si una persona quiere echar el child support, no ha pagado el child support. Mira qué grave es lo del child support. Lo del, eh, una persona no puede comprar una casa. Porque lo que pasa es, vamos a ver, una persona no ha pagado el child support, 18,000 vamos a poner y quiere comprar una casa. O el vendedor quiere vender la casa, no se puede, porque eso, eso se coge a la casa, se afecta a la casa y el título de la casa. Entonces, cuando tú vas a vender, no es limpia, porque tenemos una situación que tenemos que arreglar. Entonces, se tiene que arreglar esa situación primero y después se puede vender. Y hay muchas cosas así. Y también si tú no pagas algo, eso también se, como se dice, se pone en la casa también, entonces no se puede vender porque ahora eso tal. Puede ser también un lien, por ejemplo, como que alguien puede hacerte una construcción, un trabajo en la casa y tú no le pagaste. Sí, eso también es una cosa que se puede también a la casa, afecta el título de la casa. Porque lo que pasa es, si tú no pagaste ese lien, entonces tú tienes, cuando tú vendes, lo tienes que pagar. Como el child support, lo mismo, como un judgment, lo mismo. Entonces, tenemos que verificar la gente antes, nosotros hacemos un search de 60 años. Y 60 años va para atrás hasta la historia de esa persona que compró la casa. Mira qué interesante, en los países nuestros, la búsqueda, es decir, la investigación, se hace solamente por 20 años. Porque los derechos se adquieren y se pierden, es decir, se adquieren y prescriben solamente que en 20 años. Pero aquí, debido a la forma como la propiedad fue estructurada en este sistema, hay derechos que son válidos por más de 20 años. Y ahí es donde viene la necesidad del título ahora. Lo que ocurre, me imagino yo, que cuando se otorga el seguro del título para el que financia, para el banco, la cobertura es solamente hasta la cantidad de la hipoteca. Por decirte algo, si por ejemplo hay una persona que tiene un reclamo contra la propiedad por 200 mil dólares, si yo di 60 mil dólares como cuota inicial, mis 60 mil dólares pierden. ¿Ves? Porque solamente el seguro de títulos va a cubrir lo que está protegiendo al que financia, al banco, ¿correcto? Porque es que hay dos, digamos que dos partes de la cobertura, la del vendedor, perdón, la del banco y la del comprador. Eso me parece tan interesante. Muy interesante y que tengan mucho cuidado también la gente que tenga las intenciones de comprar, vender, la gente que tenga que comprar, como lo que dices tú, nadie se va a imaginar que yo quiero comprar una casa, pero me van a perseguir por child support. Claro, claro. O sea, y va a haber un problema. Pero bueno, me encanta que hayas estado aquí, Sonia, y quería que dijeras la historia de cómo, porque ella también es realtor, ella también es agente de bienes raíces, ¿cómo fue la historia de que te metiste en este mundo de bienes raíces? Porque acabas de conocer a mi papá que también es realtor. Sí, sí, entonces yo tengo como 20 años en esta carrera que tengo ahora, entonces lo que pasó fue que mi papá me dijo a mí, you know, ya, terminaste la escuela, tiene que hacer algo. Y yo dije, pues, que, you know, yo estaba trabajando por una compañía de, no sé, de customer service, de teléfono. Cuando terminaste el high school, el bachillerato. Sí, fui de high school, fui para el college, y tengo mi degree en pre-law en legal studies. Ah, qué verdad. ¿Fui a college? Sí, fui acá, lo dije yo, sí, sí. Entonces me dijo a mí, tiene que hacer algo, tiene que ir para el real estate. Yo dije, pero yo todavía no hago. ¿Por qué le das realtor también? El bachillerato también, so él cogió la licencia en el 77. Wow. So entonces me dijo a mí, tiene que hacer algo, vete a las bienes raíces, bueno, métete ahí. Y yo dije, no, 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 estoy viendo bien. Y después me dijo, pues entonces yo no te voy a hablar. ¿Si no me habló? ¿Si no me habló? ¿De verdad no te habló? No me habló. ¿Se puso enojó? Se enojó y yo dije, ok, está bien. Yo fui para la escuela. ¿Por cuánto tiempo? Ay, pues como dos meses, no quería hablar conmigo. Entonces yo dije, ay, Dios mío. Me tocó. Yo dije, pues entonces voy para la escuela. Entonces para complacerlo le dije, voy para allá. So fui y desde ese tiempo, el 2003, hasta el hoy, tengo la licencia de real estate. ¿Tenía razón o no tenía razón tu papá? Sí, sí, cambió mi carrera de verdad y hasta la fecha de hoy estoy aquí. Pero fíjate que tus estudios legales es lo que te ha permitido también poder entender, porque el negocio, el estudio de títulos no es fácil. No es fácil. Porque tienes que estudiar punto por punto y nivel por nivel. Muy interesante. Y te felicito, Sonia, porque lo estás haciendo. ¿Tienes cuánto tiempo con la compañía de títulos? Yo estoy trabajando en títulos 20 años, 20 y pico, y ahora tengo mi compañía de un año. Maravillosa. Bueno, vamos a tenerte otra vez en nuestro programa de Tu Casa TV, así que muchas gracias y bienvenida. Gracias, Midora, por siempre estar con nosotros. Y ya saben, siempre tienen que sintonizarnos. Vamos a estar de lunes a viernes siempre en Facebook y en YouTube, aquí en los estudios de Cobol Banker, en Tu Casa TV. Muchas gracias. Les saludo a su TV Realtic, Mariana Albornoz. El Grupo Albornoz presentó El único noticiero de bienes raíces desde New York. Tu Casa TV